Que una fuerza política, con los enemigos que tenemos nosotros, con la dimensión de los enemigos que tenemos nosotros, no se puede permitir ni hacer una cuenta mal. Si al Partido Popular se le hubiera investigado la cuarta parte de lo que se nos investiga, nosotros buena parte de su bancada parlamentaria estaría en la cárcel. Perdóneme la expresión, no se puede hacer ni una cuenta mal con dos narices. O sea, lo dice con dos narices, pero si es el señor de los tapujos. O sea, ¿este señor no tiene una cuenta hecha en A? ¿Todo lo tiene en B? Bueno, vamos a intentar explicar las informaciones que hemos ido sacando a lo largo de todos estos días. En unos momentos vamos a hablar con Teresa Gómez, redactora de OK Diario, que está en contacto con Calvente y que está siguiendo este caso, la caja B de Podemos. O sea, atención porque lo primero que ocurre aquí es que una persona, Calvente, para que ustedes se centren, responsable del equipo jurídico, dice, yo no voy a firmar determinadas cosas. Entonces, ¿a qué se niega Calvente? ¿Qué es lo que se niega Calvente a firmar? Bueno, para empezar, efectivamente, llegadas de dinero que no se sabe muy bien de dónde llegan, cuidado, y determinadas metidas de la mano, esto lo ha dicho él literalmente, para llevárselo, para llevárselo que llegaba al partido y no tenía una asignación clara. Por ejemplo, ¿cómo se lo llevaban? Oye, pues qué casualidad, la compraventa de la sede de Podemos, se hace en un inmueble impresentable, que necesita una obra de un millón, pero qué casualidad la persona que lo gestiona es la tía de Pablo Iglesias, casualidad. ¿Y qué casualidad se lleva una comisión? ¿Qué comisión? 72.000 eurillos de nada. Bueno, pues eso es precisamente lo que Calvente dice, yo por aquí no paso. También se negó a firmar la acusación contra OK Diario cuando salen los pantallazos que la propia Dina Busselhan ha reconocido, ya que los envió ella. Ni cloacas, ni me han espiado, ni me han puesto un satélite volando por encima, ni con fabulaciones judio-amazónicas. No, ella lo manda y resulta que aparece en prensa. Claro, es lo que ocurre cuando tú lo mandas. Bueno, pues Calvente ha empezado a declarar y ha declarado contra Pablo Iglesias. ¿Qué ha dicho? Vamos a ir repasando sus principales declaraciones. Declara que Iglesias mintió al juez para montar la ficción del caso Dina. Vamos a ver, este señor con moño o con coleta es vicepresidente de España y este señor tiene una acusación en estos momentos que los tribunales le han dado veracidad, le han dado verosimilitud, este señor tiene una acusación de haber montado en los tribunales una denuncia falsa para cerrar un medio de comunicación. De verdad, les pido que piensen un poco a ver si consiguen encontrar un país en el que una persona con este cargo y con esta acusación pudiese permanecer al frente de un gobierno. Porque habría dimitido en todos los países normales que conocemos. España se ha convertido en la normalidad democrática, mejor dicho antidemocrática. Por desgracia, vamos a ir viendo más noticias. Iglesias, montar una denuncia falsa, toma ya lo que le parece poca cosa al señor Pablo Iglesias. Calvente al juez, Iglesias no se fiaba de Dina y retuvo su tarjeta para evitar más filtraciones. ¿A qué más filtraciones se refiere? A las de dinero, se refiere a las de finanzas, porque también Calvente ha hablado ya de que tenían una caja B, también Calvente ha hablado de que esta gente, por un lado desviaba unos ingresos, por el otro lado desviaba los otros, ¿para qué? Para utilizarlos como les daba la gana. ¿Dónde dice Calvente que acababan esas, que habrían sido filtraciones porque aparecían rastros en esa tarjeta? ¿Dónde ha dicho él que acababa ese dinero? En sobresueldos. Lo ha dicho Calvente, tal cual. ¿Les suena a esto cuando Pablo Iglesias lo decía del PP? Pues por lo visto con el PP es lo suficiente como para expulsar a un gobierno elegido democráticamente, pero por lo visto con ellos no es suficiente para que se haga una investigación. Toma ya el criterio democrático. Vamos con la siguiente noticia, las cosas que ha ido contando Calvente, para que nos hagamos una idea de la gravedad de las acusaciones que tiene encima de la coleta o del moño este señor. Las pruebas aportadas por Calvente, pruebas, pruebas documentales, las pruebas aportadas al juez revelan que Podemos pagó 852.895 euros en contratos bajo sospecha. Si son contratos bajo sospecha es porque no han sido controlados, porque el Tribunal de Cuentas no tiene todo aclarado, porque no tiene todos los datos, porque efectivamente esos datos están dispersos, están camuflados, están ocultados. ¿Por qué? Porque es B, porque es B. Vamos con la siguiente noticia de las cuales no quiere ni oír hablar Pablo Iglesias y prefiere mirar sistemáticamente el caso Kitchen. Calvente confiesa, atención a esto, mi calvario empezó al negarme a participar en la patraña del caso Dina. No me perdonan. El caso Dina, según ha avisado ya Calvente, fue un invento. Resulta que les pillan con esa tarjeta y en esa tarjeta había fotos íntimas de Dina Busselham, había las famosas frases de la azotaría hasta que sangrara de Marilo Montero y había muchas más cosas, ¿vale? El miedo de Pablo Iglesias no era lo que ya ha salido, si no, no habrían montado toda esta historia después de que ya había sido publicado. No, 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 era lo que quedaba por publicar. Ese fue el miedo, por eso se quedó la tarjeta, por eso no se la quería devolver a Dina, porque Dina le podría haber hecho chantaje, Dina lo podría haber vuelto a hacer circular, ¿vale? Y a partir de ese momento dicen, hay que montar aquí una historia, hay que decir que esto es un montaje de Villarejo y de Eduardo Inda y de OK Diario, todos son la cloaca y por tanto, si todo es la cloaca, todos se lo han inventado. Bueno, ¿qué ocurre con Calvente? Calvente dice, mire, conmigo no cuenten para semejante barbaridad, no quieren ir a hablar de esta patraña, esto es una denuncia falsa, conmigo no cuenten. ¿Qué hacen? Le montan a él otra acusación falsa, o sea, no contentos con cargar para intentar cerrar un periódico, le montan a él una acusación de acoso sexual a una persona, a Marta Flor, por cierto, Marta Flor, de la que hay evidencias que, evidentemente ya hay sentencia de que Calvente no la acoso sexualmente, pero lo que sí que hay es evidencias de que tenía una amistad fuerte, digámoslo así, fuerte, con uno de los fiscales que estaba en el caso que, oh qué casualidad, colaboró para que colase la patraña, la famosa historia de Dina, o sea, atención a lo que tiene encima, creo que tenemos otra noticia más, atención a las acusaciones que tiene encima Pablo Iglesias y que pretende tapar por debajo del caso Kitsch. En Calvente revela al juez que Iglesias, atención con esta, tiene a sueldo una guerrilla, son frases textuales de las que ha declarado en sede judicial, para cargarse a jueces y periodistas, o sea, yo lo siento mucho, son la banda de la porra, hicieron y declararon la famosa alerta antifascista cuando Vox sacó 12 diputados, utilizan la porra, son la banda de la porra, y ahora resulta que tienen, según ha declarado Calvente, que tiene conocimiento de todas las cuentas, tienen a sueldo gente destinado en redes y en no redes, repito, este es el señor que ha hecho todo este montaje con el tema de, me han escrito en una carretera coletas rata, mire, si quiere le dejo mi Twitter para que vea lo que son insultos, pedazo, perdón por la expresión, pero pedazo de cagueta, pedazo de cagueta, esos son insultos, los que recibimos todos, todos los días, sabe, con la diferencia de que yo no tengo ningún escolta, usted lleva 20 y pico acompañándole sistemáticamente, pero me parece muy bien si usted tiene derecho a que no le llamen rata, por supuesto que sí, pero usted tiene derecho a montar una guerrilla a sueldo para cargarse a jueces y periodistas, porque se lo ha declarado en sede judicial la persona que tiene conocimiento de las cuentas, repito, a sueldo, a sueldo, no que haya un pirao de Podemos que un día suelta un insulto en redes, no, 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 un equipo orquestado para asustar, para coaccionar, para intimidar, para impedir que se desarrolle la libre información, esto es lo que tiene este personaje, Jesús Ángel.